muy buenos días bienvenidos a mi canal bogota educatic para este vídeo lo que te traigo es cómo llamar a lista de una manera muy fácil rápida y sencilla desde microsoft teams por favor no olvides suscribirte no siendo más entonces empecemos estando nosotros en el microsoft teams lo que vamos a ir es a decirle en el apartado de participantes normalmente en él en él y en el apartado de participantes lo que nos muestra es estos tres iconos muestra cuántas personas hay en este momento sólo hay una y estos tres a mí me interesa el de descargar entonces vamos a darle clic en descargar y nos vamos a dar cuenta que en la parte inferior él nos abre un menú en ese menú nos indica que ya el archivo se descargó o él nos indica primero descargando y luego que ya se descargó el importante es el segundo cuando ya tenga ese descargado lo que vamos a hacer es vamos a ir archivos y vamos a buscar el archivo que acabo de descargar vamos a archivos y en archivos vamos al apartado de descargas luego de que estamos en descargas lo que hacemos es descargar el último archivo que haya para mi caso es ese 17 entonces voy lo descargo y le digo abrir el momento que él me abra entonces él me va a mostrar yo sólo tenía un usuario y ya se unió no se ha retirado porque yo estoy en la reunión listo en el caso de que hayamos tenido más usuarios entonces miremos él me va a crear un archivo así grande que va a pasar nosotros podemos ir y aplicarle un filtro entonces voy a seleccionar toda la fila y voy a decirle filtro en el filtro yo puedo saber supongamos a qué horas se unió esta persona cristian se unió a las 9 58 a bueno mi clase era a las 10 entonces perfecto el cine antes pero también puedo saber en orden quién fue el último que se unió entonces la última persona que se unió fue ángela listo entonces ella se unió a las 11 y 6 y yo quiero saber quiénes llegaron tarde pues puedo filtrar por la marca de tiempo pero yo lo que quiero saber es en un punto inicial quienes se unieron entonces yo le voy a decir unido en el filtro de acción del usuario entonces aquí están los usuarios que se unieron yo a mirar por lo menos henry henry gamboa suárez entró a las 10 y 35 y salió a las 10 y 41 pudo ser que tuviera problema de internet que ha entrado más tarde o algo por el estilo entonces yo voy a decirle a bueno vamos a seleccionar todo y vamos a ver qué fue lo que pasó con ese henry gamboa suárez les vamos y miramos henry gamboa suárez y voy a dejarlo a él únicamente chuliado entonces quito la selección de todos voy y busco específicamente a esa persona y le doy a aceptar dice que esa persona se unió realmente a las 10 y 35 salió a las 10 y 39 y se unió otra vez a las 10 y 41 que fue la última vez que yo descargue el archivo normalmente lo debemos hacer al final de la clase listo entonces ahí podemos saber qué pasó yo quiero ir a buscar un estudiante que se llama camilo rincón quiero saber si el vino camilo rincón no vino yo lo busco ahí él me dice no él nunca se unió a la reunión entonces es una forma fácil y rápida de que ustedes profes puedan saber si alguien se unió o no se unió a la llamada listo por favor no olviden suscribirse y espero que haya sido un vídeo de muchísima utilidad dios les bendiga bendiciones y hasta luego